Hola este fanfic no me pertenece, le pertenece a Broly Vanelsin 47 su página de Wattpad lo dejaré en la descripción capítulo 1. No soy un héroe 38. En este nuevo mundo algunas personas nacían con habilidades que eran especiales y poderosas, como también nacían con habilidades que no tenían muchas utilidades, un mundo donde el 90% de las personas nacían con habilidades que podrían ser vistas como Keken Genkai en su mundo, obviamente cuando estos poderes surgieron hubo personas que tomaran ventajas de ellas para tener una vida más sencilla, involucrando robos, intimidación, asesinatos y demás 6. El mundo iba en picada y sucedió algo interesante, otras personas usaron sus habilidades para enfrentar a aquellos que abusaban de sus bendiciones, estos fueron nombrados como héroes, solo eran buenas personas haciéndolo correcto, pero lo bueno no es conocido por durar mucho, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que ser un héroe podría ser un profesión, no era tan mala idea ya que para eso también estaban los policías, bomberos, soldados, paramédicos, personas que eran compensadas por sus esfuerzos en ayudar a los demás para ser un mundo mejor 3. Pero todo sistema se corrompe y este no fue diferente, ya que cualquier personas con poderes quería ser un héroe, no por ser lo correcto, sino por fama, dinero, reconocimiento, un verdadero héroe nunca esperaba nada a cambio, solo hacía lo que creía correcto, todo estaba mal, los niños desde pequeños solo quieren ser como los héroes que admiran, solo para en el futuro cambiar y ver por sus propios objetivos 9. Era un mundo hipócrita, pero entre el medio de la oscuridad siempre había un rayo de luz, Olmigut, una persona que merecía el título de héroe, era extraño que este hombre sea visto como un símbolo de paz, ya que la paz es algo que se crea entre los demás, no Olmigut protege esa paz con sus propios puños, algo de respetar, no utilizar la rama de olivo para llegar a la paz entre enemigos, sino aplastarlos para evitar que perturben la paz, podía respetar al sujeto por sus acciones además de cumplir con algo que era parte de su código el cual aprendió de los grandes socajes de la historia, la voluntad de proteger a los tuyos y demás sin importar el precio, incluso si esto significa sacrificar tu cuerpo y alma, el autosacrificio, el acostarte sobre el alambre para que los demás pasen sobre ti, ser ese escudo para aquellos que lo necesiten 11. pero 2. Aún así, aunque respete a Olmigut, él cometía un error que no se debe de cometer nunca, dejar vivir a tus enemigos, aquellos que atentaron contra tu vida y el de las personas que amas, es un grave error que lamentaras toda tu vida, aún así debía de respetar los ideales de los demás, esa era una de sus propias reglas que le inculcó su maestro 2. Uzumaki deja de pensar en estupideces. A casa. Fue el grito de un hombre de gran tamaño que tenía una apariencia de montañas con su gran barba castaña, cargando una gran viga la dejó en el suelo para limpiarse el sudor de su frente, el lugar donde se encontraban era un área de construcción en el cual se estaba construyendo un edificio, pasa por tu paga niño, hiciste un buen trabajo dejando la toalla en su hombro camino a la salida con sus demás trabajadores. El Uzumaki nombrado por el obrero rompió una gran piedra con un pico, con calma colocó el pico en su hombro, quitándose su casco amarillo mostró su cabello rubio en picos, el chico tenía al parecer 14 años, era delgado y atlético, tenía ojos azules y unas marcas en sus mejillas que se asemejaban a los de un gato, en su frente llevaba unas vendas las cuales también cubrían por completo su ojo derecho y parte de su mejilla, midiendo 1,60 de altura y con físico hecho para el trabajo duro, vestía unos pantalones oscuros gruesos y una camisa blanca que estaba empapada de sudor 61. En silencio y con una expresión relajada, dejó el pico junto con su casco, viendo que estaba atardeciendo suspiro, caminando junto a los demás hombres con quienes trabajaba fue a la salida, donde estaba un mujer dando los cheques de pagos a los trabajadores, la mujer mostró tener solo unos 20, siendo esta la linda hija del capataz, cuando llegó su turno en la fila, la mujer extendió el cheque al adolescente, buen trabajo Naruto-kun, espero verte mañana 1. Gracias Yumi-san agradeciendo con una delgada sonrisa salió de la construcción, pasando los minutos camino por las calles, era extraño la diferente que hacía los mundos de uno del otro, la tecnología era avanzada, demasiado a su parecer, pero la consecuencia de tanta tecnología, se mostraba en la dependencia de esta, siguiendo su camino pasaron los minutos y llegó a una tienda, entrando tomó algunas bebidas, sin que nadie lo viera entro al baño, solo para que luego una persona adulta con cabello oscuro saliera, pagando por las cervezas salió de la tienda, y en un estallido de humo se mostró de nuevo a como era antes, guardando las bebidas en su mochila llegó hasta las zonas bajas de la cuidad, no se sorprendió al ver mujeres en las esquinas, ofreciendo servicios o algunos sujetos con miradas amenazantes que solo salieron de su camino 4, ya era conocido en su hogar que era un persona quien no debería de ser molestado, el romper y casi arrancar el brazo a un idiota que quiso robarle era prueba suficiente, que no era alguien con quien deberían de meterse, llegando hasta unos apartamentos subió hasta el último piso, y abriendo la puerta mostró un sombrío, pequeño y casi vacío hogar, estoy en casa sin esperar una respuesta, entró y sacó las bebidas de su mochila, sin pena comenzó a beber dos, acercándose a su ventana permaneció en silencio mirando la ciudad, con su único ojo visible sacó de su cuello un collar con guardapelo, abriéndolo observó una fotografía de él mismo teniendo 3 años de edad cargando a una niña de solo un año de edad de cabello pelirrojo, oh que triste me vas a hacer llorar el Uzumaki solo ignoro la voz femenina que provenía dentro de su cabeza, cerrando el guardapelo lo guardo con cuidado y seguido bebiendo ya abriendo la tercer lata, planías ignorarme para siempre?, fue la pregunta de la voz que se tornó más maliciosa y seductora 9, la historia continúa abajo, solo hasta que yo muera fue la simple respuesta del chico que miró el cielo perdiéndose entre las estrellas, sin embargo fue interrumpido cuando todo a su alrededor cambió y se vio en un oscuro lugar con paredes que no parecían tener fil y agua que llegaba hasta sus tobillos, tus palabras hacen que mi corazón duela, como no tienes idea entre las sombras de la oscura cueva se mostró una figura, una hermosa mujer alta de 1,85 metros apareció, tenía el cabello rojo como el fuego, tenía la piel pálida y unos brillantes ojos rasgados rojos como la sangre, unas marcas que se asemejaban al que el Uzumaki tenía, lo que más llamaba la atención era su estado de desnudes, tenía una figura que solo se podría llamar divina, unos grandes pechos copae que desafiaban la gravedad al mantenerse firmes, una pequeña cintura y unos grandes caderas que bajaban para lucir sus largas y formadas piernas, sonriendo con malicia la mujer se acercó y acarició el cabello del chico que estaba aún sentado en el agua, tú no tienes corazón fueron las graves palabras del rubio que miró con furia a la mujer que solo sonrió aún más, mi pequeño Naruto-chan recuerda tu lugar su sonrisa se tornó oscura cuando una orejas grandes de zorro, se formaron sobre su cabellera y unas nueve colas titánicas, se formaron detrás de la mujer que pasó su mano por el rostro del rubio, solo para tomarlo del cuello con fuerza y obligarlo a que la mirara, tú solo eres mi juguete, solo una pequeña limaña que podría aplastar, si quisiera pero que tal si voy por ella acercado su rostro al del adolescente sonrió con lujuria, acercándose hizo que los labios de ambos casi se tocaran y sintieron el cálido aliento de uno del otro, pero la sonrisa de la pelirroja se rompió cuando el adolescente la pateó en el estómago y salió de agarre para caer en el suelo con agua, la kitsume no se mostró afectada por el golpe, pero si por el rechazo uno, tenemos un trato, tú no la tocarás, gritó con fuerza el Uzumaki que estaba de rodillas en el suelo, cuando iba a levantarse el pie de la pelirroja se lo impidió, siendo sometido solo pudo mirar con odio a la kitsune que solo sonrió con burla, lo sé y parte del trato es que tú estás a mi merced, lo que yo diga debe de ser acatado, sin quejas ni resistencia las colas de la kitsune se movieron de forma lenta para rodear a ambos, en silencio la mujer quitó su pie sobre el adolescente y se arrodilló, quedando junto a él se acercó a su oreja, porque tú eres mío ahora y para siempre susurró con una voz oscura y baja solo para que después todo se volviera oscuro para el Uzumaki que cerró los ojos 13. Volviéndolos a abrir los ojos se encontró de nuevo en su apartamento, viendo a su alrededor vio que ya había acabado de beber las bebidas y el alcohol ya comenzó a actuar, sintiendo la pesadez en su cuerpo suspiró, la única forma de ahogar el dolor, con alcohol, ya entendía por qué los veteranos bebían tanto. Levantándose del marco de la casa de la ventana, se arrojó a su cama y solo miró el techo, poco a poco fue cerrando sus ojos para luego quedar dormido. Otro día, la misma rutina, el Uzumaki se levantó de su cama con una débil resaca que solo a los minutos desapareciera, la ventaja de ser el Hinchiruki del Kyuubi, o al menos una parte de esta, los recuerdos aún estaban frescos en su mente. Flashback. Konoha estaba en llamas, el ataque de la bestia con cola más poderosa solo causaba estragos en el pueblo, los chinobis estaban dando sus vidas por su aldea, yaciendo o batallando contra la bestia con cola o rescatando la mayor cantidad de personas que podían. Ag. Un niño de 3 años rubio era cargado por un adolescente de ya 16 años de edad el cual tenía el cabello plateado en punto, tenía su ojo izquierdo cubierto y una máscara que ocultaba la zona inferior de su rostro, el joven tuvo que dar varios saltos y derrapar para evitar caer cuando un edificio en llamas colapso. La historia continúa abajo. Kaka sinee ¿dónde vamos? Pregunto gritando el niño en la espalda del shinobi que estaba enfocado en como la bestia de las nueve colas era aplastado por un sapo gigante invocado por su maestro, solo para después desaparecer en un destello dorado. 5. Debo de llevarte con sensei. Respondió el adolescente que estaba dándolo todo para correr lo más que podía, pasando entre los edificios en llamas ignoró los pedidos de ayuda de los civiles que estaban en el fuego cruzado del viju y los shinobis, pero esto fue visto por el niño que escuchaba claramente los pedidos de ayuda. Para hay que ayudarlos. Sus gritos fueron ignorados por su figura de hermano mayor que siguió corriendo, apretando los dientes el chico rubio quiso saltar de la espalda del shinobi, sin embargo este lo tomó con más fuerza, no podemos dejarlos. Deten. No podemos salvarlos a todos. Tú eres más importante. Dijo con determinación y luego guardó silencio, el shinobi miró con seriedad al Uzumaki que solo guardó silencio ante el fuerte grito, siguiendo adelante el joven ataque llegó hasta los bosques de Konoha, justo a tiempo logró pasar para que una especie de campo de fuerza hechas de cadenas doradas apareciera. Los dos chicos vieron como la gran bestia de las nueve colas era atada por cientas de cadenas doradas que salían de una fatigada kusina Uzumaki que cargaba un bulto en sus brazos, o Kazan. Saltando de la espalda del shinobi corrió a su madre, llegando hasta ella se arrodilló a su lado. Naruto-chan con cansancio la mujer de cabello rojo solo sonrió ante la llegada de su hijo mayor, bajando el bulto en sus brazos mostró una pequeña bebé de solo unos minutos de nacida, mire ella es Natsumi tu hermanita dijo con debilidad mostrando a la pequeña a su hijo que solo observó a la pequeña, mientras tanto en las cercanías el yondaime estaba formando un largo trazo de sellos complejos. Bien hecho Kakashi agradecido al rubio Namikaze palmeó el hombro de su alumno que aún respirando de forma agitada asintió con la cabeza, poniéndose más serio hizo que un altar apareciera y una figura espectral apareciera detrás del que solo fue vista por él y la bestia que forcejeó aún más en sus ataduras, Naruto llamando la atención de su hijo este vino ante él. Oto-san dijo de forma lenta mientras cargaba a su hermana que fue tomada por su padre y la colocó en el altar, mientras que él fue puesto frente al altar, su padre sonriendo con calma palmeó su cabeza con cariño. Minato espera. No ellos no. Les pondrás un carga que nadie debe de llevar. Fue el grito de Kusina que intentó llegar hasta sus hijos, sin embargo toda su concentración estaba en mantener en raya al biju, si se movía arriesgaba la vida de todos, Naruto miró a su padre con temor, pero su padre hizo que lo mirara de nuevo. ¿Recuerdas lo que hablamos verdad? Un shinobi comenzó con una voz cada vez más débil mirando a los ojos a su hijo. Siempre debe de velar por su aldea, sin importar el costo término de completar las palabras de su padre que sonrió de forma débil. Cierto ahora como Okage te nombro un shinobi de Konoha. Poniéndose de pie la dio la espalda a su hijo, mirando a la bestia con cola chocó sus manos y formó un sello de manos. Como última orden de Okage debes de prometerme las siguientes condiciones con sangre. Bajando de su boca sintió que su visión se estaba dilatando, proteger y cuidar tu aldea. Lo prometo fue la respuesta débil del chico que bajó su cabeza, a su corta edad ya sabía cómo era el mundo que lo rodeaba, sabía que ahora estaban en peligro y que su padre se encargaría de solucionarlo, pero a la costa de su propia vida. Que siempre valorizaras la seguridad de tus camaradas, estarás dispuesto a hacer lo que sea para lograr que la aldea sea prospera y disfrute de la paz sin importar el costo dijo con seriedad. Mientras sentía como la mano de Shinagami lo atravesaba e iba directo al kiwi, otra mano lo atravesó para repetir la misma acción. La historia continúa abajo. Lo prometo cerrando sus ojos el niño solo pudo llorar en silencio, pero tuvo que abrirlos cuando vio a su padre caer de rodillas, este con lentitud volteó para quedar frente a frente con su hijo. Ketu levantando sus manos se quitó su bandana manchado con su sangre, de forma lenta de acerco para atarla en la frente del pequeño Uzumaki, protegerás a tu familia a tu moca san y a tu hermana menor poco a poco fue perdiendo el brillo en sus ojos. Lo prometo. Gritó el rubio que solo fue testigo de un fuerte brillo y lo último que vio fue la sonrisa llena de orgullo de su padre, la bestia de las nueve colas fue dividido en dos, una esfera negra con detalles rojos y la otra era naranja con destello blancos, la esfera más oscura fue directo al pecho del chico que sintió el fuerte ardor en sus adentros, en cuanto a la esfera naranja esta fue hasta la niña pequeña en el altar que comenzó a llorar cuando la esfera se fusionó a ella. Poco a poco el cuerpo de Minato fue cayendo, no sin antes que su alma fuera arrancada y devorada por el Shinagami, el cuerpo maltrecho cayó hacia adelante para ser atrapado por el pequeño rubio que solo pudo abrazar el cuerpo de su padre, las lágrimas salían sin parar y con un grito desgarrador lloró por el sacrificio de su padre. Fin flashback. Frunciendo el ceño el Shinobi se levantó para ir al baño, llegando hasta frente a su espero, se quitó la venda de su frente para mostrar una vieja bandana con el símbolo de la hoja tallado, solo que ésta estaba marcada por una raya que delataba el hecho de ser ahora un ninja renegado, aun con su ojo derecho cubierto pasó su mano por él. Suspirando se quitó la ropa para mostrar su cuerpo el cual estaba trabajado por el duro entrenamiento el cual llevó de este joven, pero también cargaba con grandes cicatrices, en especial una que atravesaba su pecho, siendo ésta una herida producida por una espada, acariciando su herida permaneció en silencio, con calma tomó luego una ducha 4. Pasando los minutos vemos al Shinobi caminar por las calles con una sudadera blanca y unos pantalones oscuros, con unos zapatos azules, por último cargaba una vieja mochila marrón en su espalda, ignorando a las personas a su alrededor siguió su camino, ya estuvo más de seis meses en esta ciudad, debía de irse y seguir en otra, era importante seguir en movimiento. Era una mala costumbre el ser tan paranoico, pero la vida Shinobi así era, en silencio llegó hasta una estación de tren, escuchando algunos estruendo miro con curiosidad a lo lejos un hombre gigante combatiendo contra una mujer gigante de vestimenta, a su punto de vista algo sugerente. ¿Acaso ese sujeto ya no fue vencido antes? Fue la pregunta de un hombre de traje que estaba cerca del Shinobi, las personas ante la pelea en vez de alejarse para evitar el peligro, se acercaron como si esto se tratara de un espectáculo, pero a fin de cuentas que era esto, una batalla entre el bien y el mal? Un acto de heroísmo por parte de la heroína gigante. No desde el punto de vista del Shinobi que vio esto con molestia, esto solo era un espectáculo, entrenamiento, o al menos lo sería hasta que algo realmente malo pase y se convierta en una sería perdida, no material, sino algo más grave. ¿Cómo ese sujeto dijo, cómo es que ese villano estaba libre? El sistema no era perfecto y siempre hay una salida fácil para personas que tienen las conexiones, esto era un burla, tomar a estas personas y encerrarlos, ¿con qué punto? ¿Sabía que ese gigante ya tiene víctimas mortales en sus actos? Los Shinobis solo mantenían prisioneros y solo estos contaban con información crucial o algo que valga la pena para mantenerlos con vida, sonaba cruel e incluso inhumano, pero desde cuando hacer las cosas bien era bien visto. Saliendo de sus pensamientos el rubio con vendas solo miró la batalla y luego continuó caminando e ignorando lo sucedido, enfocándose volteó para mirar el reloj y decidió esperar que el tren tome de nuevo su ruta para irse de la cuidad. La historia continúa abajo. ¿Ahora quién es la perra? La heroína gigante de cabello rubio dio un opercota a su oponente haciéndolo caer de espaldas, sonriendo con arrogancia vio las cámaras que enfocaban su enfrentamiento, cuando iba a dar el golpe final recibió el golpe de un auto que fue lanzado por el gigante con nariz de tiburón, atontada la mujer tambaleó y se sostuvo la frente por el golpe, oye espera. Grumiendo con enojo vio al villano salir corriendo para ir a la estación del metro, sonriendo bajo su mano para ir a la multitud y tomar un puñado de personas, siendo ahora sus rehenes tres niños y un hombre adulto, atrás o solo obtendrán puré de civiles. Levantando sus manos mostró ante los presentes sus rehenes que estaban gritando pidiendo ayuda. Maldito cobarde. La heroína se vio obligada a mantener la distancia para evitar que los rehenes salgan heridos, maldiciéndose a sí misma por este descuido tan grave trago en seco, solo déjalos y llegaremos a un acuerdo. En la estación de metro vemos como casi todos se había ido, a excepción de una persona que estaba observando con seriedad lo sucedido. Pudrete. Un paso en falso y todos mueren. Amenazó con sus manos en alto, varios de los héroes que acaban de llegar mantuvieron la distancia y esperaron que los especialistas en negociación llegaran. Mientras tanto en el suelo a paso lento Naruto se alejó del caos provocado por ese espectáculo que ahora podría convertirse en una tragedia, no era su problema que esto sucediera, por favor ayuda. No quiero morir. Fue el grito de uno de los niños que era una niña de seis años de cabello rubio, llorándose retorció bajo el agarre del gigante que con diversión la tomó con su mano libre separándola de los demás rehenes, pero al parecer el kick de la niña se reveló con una fuerte onda de sonido que provenía de su llanto, molesto por el fuerte sonido que solo le hacía doler sus oídos. El gigante la tomó con fuerza, haciendo que los testigos se tensaran. Mocosa haciendo callar a la niña abrió su palma para tomarla entre sus dedos. Te daré un verdadera razón para gritar, apretando sus dedos de forma leve hizo que el grito de la niña se escuchara millas. Todos se sintieron impotentes, en cuanto al rubio que estaba en el suelo detuvo su caminar para mirar el suelo. Volviendo con el gigante este miro a sus rehenes, para mostrar que no estoy bromeando me desharé de esta mocosa. Llevando su mano a su bolsillo el shinobi siguió caminando con una mirada sombría alejándose de la escena. Detente. MT. Lady no soportó más los gritos de la niña y corrió contra el gigante que apretó su mano y la sangre salpicó en todas partes. Todo el tiempo se detuvo cuando la mano del gigante fue cortado de forma limpia dejando salir un geyser de sangre. A. Gritando de dolor se sostuvo el muñón de la herida, su mano entera había sido cortada, sin dejar de gruñir de dolor notó que estaba usando la mano con la que sostenía sus otros rehenes, sin embargo no tenía nada nueve. La niña que estaba gritando hace solo unos segundos estaba en el suelo junto a los demás rehenes que vieron una silueta frente a ellos, este mostró ser un adolescente que calgaba una espada corta de unos 40 centímetros y mango oscuro, estando la hoja manchada con sangre, es suficiente con calma. El rubio se dio la vuelta para encarar al gigante que se enfocó en el causante de la pérdida de su mano, no permitiré que los lastimes con esas palabras apunto su espada bañada en sangre al villano que rugió con ira. 2. Maldito mocoso. Usando su mano que le quedaba al abajo para aplastar al shinobi que no se mantuvo quieto, este dando un salto llegó hasta el brazo del gigante y corriendo por su brazo llegó hasta el rostro del gigante que no tuvo tiempo de pensar ya que su cabeza fue separada de su cuerpo. Todos estaban esputrefactos ante tal escena brutal que acaba de suceder, un villano clase B acababa de ser asesinado de forma brutal, el cuerpo gigantesco cuyo haciendo un sonido sordo y la sangre no tardó en esparcirse por todo el lugar, cerca del cuerpo cuyo el rubio que solo envainó su espada en la funda que estaba atada en su mochila. Solo para que a los segundos algo o alguien cayera frente al destrozado el pavimento 9. Con una mirada sombría el adolescente levantó la cabeza para ver a la persona que acaba de llegar, era alto y tenía el cabello rubio, teniendo dos mechones grandes que actuaban como cuernos, sus ojos eran oscuros solo dejando mostrar su pupil azul que brillaba con intensidad, llevaba un traje azul con marcas blancas y rojas, el rubio sin parpadear vio a Olmigus frente a él, al parecer actuó justo cuando el héroe número uno estaba por llegar. Será mejor que hagas esto por las buenas o sus ojos brillaron de forma amenazante mientras que el suelo debajo de él se fisuraba y sus músculos crecían de forma leve, será por la malas con esas palabras miro a los ojos al adolescente que no mostró miedo, duda o siquiera algo por el haber matado a una persona y él estar ahora frente a uno de los hombres más fuerte del mundo. De forma lenta el rubio llevó su mano a su espada, tomándose un momento vio a su alrededor, pero su atención se centró en la niña que salvó que llegó a su padre para abrazarlo con fuerza mientras lloraba de felicidad, volviendo su atención al héroe número sacó la funda de la espada y la dejó en suelo para luego levantar sus manos en forma de rendición. Y con esto acaba el capa dios. Gracias. 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 Gracias.